Dos Sol y Repsol iluminan desde este lunes el restaurante leonés Cocinan Dos. Bajo las manos de Yolanda León y Juanjo Pérez, estos dos chefs basan su estilo en la identidad culinaria leonesa, según recoge la guía. Con predominio de productos de matanza, guisos o embutidos, tras su mudanza al histórico edificio de la Casa del Peregrino, han añadido a su oferta una parrilla para carnes y pescados. Además, en la capital leonesa mantienen un sol el restaurante de Lirios y el Bicuc, mientras que en la provincia brillan con esa misma luz el Capricho, la Tronera de Villa de Palos y el Serrano de Astorga. Junto con Rivas, de la localidad salmantina de Vega de Tirados, Cocinando se estrena la distinción de los dos soles Repsol, mientras que Damaso y Trasto, de Valladolid, se incorporan a la lista con un sol. Todos ellos se han dado a conocer en la gala celebrada por la guía Repsol este lunes en San Sebastián. Gracias.